Bienvenidos, capítulo 52. ¿52? ¿Has sueltado bien? Siempre pienso que nos estamos liando. Creo que sí, vaya. ¿Somos 8-2 desde el 50? Qué desastre, ¿no? Sí, suele ser el 52, suele ser así, sí. Hola que hace, ya veis que es un hola que hace muy especial. No queríamos irnos de parón veraniego, parón entre comillas, porque estamos dejando un montón de vídeos preparados para que no nos echéis de menos, sin responder algunas de las preguntas que teníamos pendientes de los Patreons, de gente que nos escribís por mail y que ya últimamente no nos da tiempo a contestaros. Así que hemos dicho, si lo vamos a hacer, a ver, vamos a la playa, ¿no? Hombre, por lo menos. Hemos pillado los artilugios, la playa, las chanclas, la sangría y nos hemos venido al chiringuito Baimoana, donde estamos grabando este vídeo y nos han preparado un estupendo café para que no nos durmamos. Así que estamos rodeados de gente que está aquí, de playa, de vacaciones, tal. Y Álvaro todo puteado porque se me está currando, ¿no? Con el netar solillo por aquí. Bueno, puteado tampoco, pero ya uno tiene que hacer para... Sí, 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 necesitamos un palón porque vaya un mes de julio, ¿eh? Vaya un puto año. No, no, pero bueno, pero el mes de julio, que otras veces el julio ya es como... O sea, pero vaya año. O sea, tú acuérdate de los últimos años de ¿Qué sabes de? Y piensa este año. O sea, empezó el 22 de agosto del año pasado con la Nikon Z7. Porque tú no dabas ni palo en ¿Qué sabes de? Estabas ahí con el Facebook. O sea, hacía un montón que no había un año tan... movido. Estamos literalmente en la playa, ¿eh? O sea, eso que veis es uno de estos helicópteros. Queridos, ¿qué pasa? Hay gente ahí bañándose en la arena, tal. Sí, es el 52, es el 52. El 52. Lo he comprobado. Bien, comprobado. Check Fat. Exacto. Que, sí, sí, pero especialmente en el mes de julio. Porque cuando ya estamos ahí como, venga, vamos a empezar a preparar cosas para un julio, una segunda quincena de julio tranquila, un agosto un poquito tranquilo, que podemos descansar algo. Ha empezado Sony a sacar cámaras como loco. Fujifin también ha presentado cosas. Bueno, o sea, es un locurón. De hecho, pinta que vamos a acabar julio. Estamos acabando julio, cuando veáis este vídeo posiblemente, con récord de audiencia de top por todos lados. O sea, en Fotolari, en visualizaciones en YouTube. Así que, bueno, al menos esa es la parte buena. Y lo que les decía, no nos queríamos ir sin responder unas cuantas preguntas. ¿Tienes, no? ¿Nas cuantas preguntas? Tengo unas cuantas preguntas. ¿Les pones? ¿No tienes una promoción? ¿O después de la buena careta? Después, después, no, pero qué emoción. Es, 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 cosas. Ah, es un decir, vale. Es un decir. Careta de verano. Careta de verano. ¿No hay música de careta de verano? Sí. Vacaciones de verano para ti. Por cierto, nos tenemos llamas de verano. No nos hemos traído las llamas peludas, porque han dicho que ellas pasan de playa. Y nos hemos traído estas llamas súper chulas que nos ha hecho el amigo Javier Juez, nos ha enviado. Y que están tuneadas. No sé si se aprecia ahí que pone Fotolari con nuestro logo. Tiene impresora 3D. Si no tiene un bordecito azul, es que no está enfocado, que lo sepas. Ah, vale. Bordecito, 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 bordecito. Estamos aquí grabando en plan playero. Sí. Bueno, pues no. Muchísimas gracias, Javier Juez, por las llamas 3D que nos ha... Ya que sale hasta el... Ha currado el logo, ¿eh? Hasta el hachazo, ¿eh? Sí, sí. Eso que escucháis de fondo son los cócteles que están haciendo aquí, preparando unos tumicos y demás. Y he estado en el Sonar. Porque soy más moderno que tú. Ah, y podéis llevar unos auriculares de DJ. He estado en el Sonar con los amigos de Pioneer DJ. ¿Tú crees? De esos que vas al Sonar a hacer bulto, ¿no? Sí. Y a todos lados, vaya, a todos lados. A cualquier festival donde noto que se abina vas a hacer bulto, ¿no? Soy una cuota, ¿no? He estado con los amigos de Pioneer DJ y me han dado esto para ti, para nosotros. La verdad es que molan, ¿eh? Porque me han dicho en plan queremos que tenéis problemas con el audio y los vídeos para que... ¿Son Bluetooth? Son Bluetooth, para que los escuchéis en plan guay. Y ayer estuve escuchando... Es que no te digo nada, me encanta. Sí, sí, sí. Te vas a hacer así. Molaría, ¿no? Hostia, pues ayer estuve escuchando un vídeo de estos de ASMR. ¿Os acordáis de ASMR que hacemos coñas de tal? Hostia, casi me vuelvo loco, ¿eh? Con la ecuación de... Estos biaurales y no sé qué. O sea que nada, muchas gracias, amigos. Ay, mira, se pueden guardar así planitos, ¿no? ¡Uh, me encantan! De Pioneer DJ. ¿Sabes que Pioneer y Pioneer DJ son dos marcas que se separaron? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Me estuvieron explicando. O sea que si te pones brazas, haré... Hostia, haré esto y empezaré a editar... No sé si usted... Es un poco de la radio, ¿no? ¿Tú sabes el chiste o no? De Pioneer. ¿Quieres hacerlo? Sí. Que dice que... Que va un gitano ahí y dice Yo quiero una radio gitano-ner. Si tienes una Pioneer, yo quiero una gitano-ner. Está en el límite ahí, ¿no? Está en el límite. Sí, sí, ¿no? Es correcto. Es correcto, ¿no? Bueno, ¿qué haces? Para ahí empezamos, ¿no? Ah, pero para que para, seguimos, ¿no? Bueno, vaya. ¿Has visto, que pasa gente en bañador, en bikini, por aquí? Estamos en la playa. No, dale, ¿no? Así es, en el tiro. Vale, vale. Dale pregunta. Pédex, me había dado lo que era el ordenador. Nos estuvieron dando un curso de pinchar. Hostia, es súper complicado, ¿eh? Que tiene... Que tienen... Sincronizan como el ritmo, porque si una cosa va a 90, tal. Descubrimiento. Yo no tengo ni idea. Presentaban también una mesa... El pitch, el pitch. Sí, sí, sí. Eso, el pitch. Presentaban como una mesa para empezar a aprender a esto, a pinchar y tal. Qué poco mundo tiene, si queréis. Me avergüenza un poco. No, en el mundo DJ, pues la verdad es que... Yo cuando voy a Ibiza voy a comer, no a los discotecones. Pues sí, sí, hacían ahí como... Y metían los loops y no sé qué. Es guay. Venga, preguntas. Madre mía, qué hermoso. Ale, mira, empezamos fuerte, ¿eh? Atención, pasar de micro 4 tercios a full frame. Guay, ¿no? Hay gente que quiere. Vale, empezamos con preguntas de Patreon, ¿no? Sí, sí, son preguntas que tenemos pendientes de otra clase que no nos den tiempo y las tendríamos aquí guardadas. Aquí va la pregunta. Actualmente tengo una Olympus M1 Mark II con el 12-40 F28 y el 150 F28 más el multiplicador por 1-4. Si me quisiera pasar a full frame, ¿qué alternativas tendría para mantener el rango focal y luminosidad, calidad óptica, cuerpo y objetivos sellados y rango de precios? Ninguna. Ninguna. O sea, no está. Por eso hay gente que está en Olympus y no todo el mundo está... Sí. Bueno, no solo por eso, pero... Tú piensa, un formato completo con un enfoque estupendo como este que tienes aquí. Y, bueno, te podrías ir a... Nikon, Sony, Canon. Tiene el mismo formato completo en Sin Espejo. Todas estamos hablando para este nivel de calidad que tú quieres, sobre todo de enfoque, porque la M1 Mark II se enfoca muy bien. Entre 2.000 y 3.000 el cuerpo. Es que algo equivalente al 12-60 F28 o al 12-35 de Panasonic F28. Un 24-70-28 son otros 2.000 y el 40-150 es un... Vas a poner un 70-200, porque en tu caso es un 80-300, eso no hay... También es verdad que con full frame, a lo mejor no te haría falta que fuera 2.8, podrías irte al KSF4 y tal, pero igualmente son 1.000 eurazos, o 1.000 y pico euros. Sí, sí, o sea, piensa que el equipo se te va a ir a los 5.600 euros fácil, el equivalente a lo que tú tienes. Entonces, bueno, por eso, una de las ventajas que tienes en micro 4 tercios, pagas unos pequeños peajes, pero... O no pequeños peajes, pero tienes esa ventaja. O sea que... No sé. Sí, bueno, respuesta fácil. Sí, no se puede. ¿Qué nos cuenta de Peak Design? Ah, que lleva todo habitualmente en una Peak Design Sling de 5 litros, y no me gustaría cambiarla, que es muy molona. Hostia, me encanta este criterio de... O sea, no quiero un equipo pesado porque tengo una mochila. Algo que entre en la mochila, ¿no? Hostia, me parece... Me mola mi mochila, no quiero liarme y comprarme otra, o sea que... O sea que estoy... Ya sé, y que el equipo lo usa para fotografías, deportes, viajes, algo de macro... Tal. A ver, tu cámara sería una Sony STT, por lo así, diverso, y si estamos hablando de 2300... Sí, pero que en serio, que me ha tenido en el rango de precio. O sea, si quieres tener ese rango focal en una sin espejo de full frame, o sea, te dirías que va a estar un pastón. Esto es así. Pero no por el cuerpo, por las ópticas. Sí. Venga. Sigue leyendo tú, si yo no... Yo no me quedo en el portal. Sigo leyendo. Buenos días, tardes, noches, fotolarienses, saludos de un Limit X. Esto va para Álvaro. Fíjate. Me voy a pinchar. ¿Os pongo musicón, no? ¿Os pongo musicón? Actualmente tengo una Canon 80D con cristalitos varios, y el vídeo no es para tirar cohetes. Estaba pensando en hacerme con una Fuki XT3 o con una GH5. Las Sony se me dan de precio. ¿Qué recomendáis? Cada tador iría mejor en cada caso para no desembolsar en ópticas de momento. De la Fuji me gusta el precio, que seguiría en APS-C. De la Panasonic, que tiene más opciones para vídeo. Aunque no sé cuál de las tres versiones sería mejor, la normal, la S o la L. Eso no lo controlo, ¿eh? Sería sobre todo para vídeo y tal. Otras opciones, Black Magic Pocket... Hombre, a ver si solo... Esto te monta, tú sabes. Sí, si solo la vas a usar... Yo creo que la XT3 es una buena opción, pero yo no sé si me plantearía poner adaptadores para usar las ópticas Canon. Es que... Estamos hablando siempre, ya. Bueno, como primera... O sea, un adaptador, pero no te gastes demasiada pasta. Sí, quiero decir, yo no me diría los metabons estos que te mantienen el enfoque y todo, porque es que cuestan 600 euros. Sí. Ahí... Si cambias de sistema, te vas a acabar comprando ópticas para el sistema. Hay otra marca que hace adaptadores de ese tipo, Viltrox o alguna de estas, que igualmente son 200, 200 y pico euros. Es que a mí me parece mucha pasta. Yo creo que si te compras un metabons, un adaptador de estos cañeros que te mantiene la focal cuando te vas a micro 4 tercios y te mantiene el enfoque y tal y cual, tiene que ser porque quieres sí o sí usar una óptica en concreto, pues mucha gente lo hace para usar la Sigma Art o porque quieres ganar ese plus de luminosidad que te da el metabon. También es verdad que estando donde está en la 80D, yo me esperaría unas semanas porque hemos preparado un vídeo de rumores que saldrá a mediados de agosto, donde hablamos de rumores y uno de los rumores que hay es que se viene una 90D con establecedor de imagen y yo supongo que prestaciones de vídeo un poco más avanzadas. Supongo que el recorte con 4K seguirá, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Claro, la GH5 cuando dices que no sabes cuál sería mejor, si la normal, la S o la L, supongo que cuando dices la S te estás refiriendo a la GH5S, la que salió específicamente para vídeo, esa cámara es bastante carilla, ¿eh? Creo. Sí, sí. O sea, se llevan los dos Kini o así, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ya llegarías a una Sony con el precio de esa, o sea que... La GH5S bien porque podrías meterle una óptica muy fácilmente y gastarte mucho dinero. Dices, ¿alguna otra opción? La Black Magic Pocket. Hombre, la Black Magic Pocket es una opción, pero tienes que tener en cuenta... Es una cámara muy específica que tiene sus problemas, la batería le dura lo que le dura, el manejo es así y tal, el enfoque automático, olvídate... ¿Por qué no hemos hecho nada de esto todavía? Porque no lo hemos tenido jamás. ¿Cuántas quieres? ¿Qué más? Si no tienen ni stock para vender. Yo creo que la X-T3 es una buena opción, así es que te quedas en APS-C y incluso podrías plantearte, deshacerte de la Canon y de las ópticas y comprar dos o tres ópticas para la X-T3. Hombre, con lo que va a sacar de la... Bueno, las ópticas con una Canon 80D, como para dos tres ópticas no va a sacar, no sé qué objetivos tiene. Para la que vaya con el kit de la X-T3 y otra más. Y ya lo tienes todo ahí en una, ¿no? Haz de caso, como lo has preguntado a él, yo no digo nada. Hola, muy buenas y saludos fotolarianos. Quiero hacerme con un juego de lentes fijas para mi Olympus, que es de Olympus todo hoy. Para mi M10 Mark II, ya tengo el ZUICO 17-1.8, Ganóptica, y me gustaría un 25. Y la duda es si voy a por el ZUICO 18 o el Panasonic 1.7, teniendo en cuenta que este último es bastante más barato. Y no sé si esa diferencia de precios se nota tanto en calidad una vez que ahorre, creo que es una buena opción para completar esas focales. También el 45-1.8, que no sé qué os parece esta elección de focales y objetivos. Estoy abierto a sugerencias. Mira, sí, sí, acaba, acaba. También una opción que me llama la atención sería un angular extremo, un 7 o un 12, pero no me importaría que fuese manual, ya que sería más para paisaje, arquitectura o nocturna. Pero lo que el enfoque no es necesario, que sea automático, bla, bla, bla. Os agradezco el sabio consejo que te va a dar Álvaro, que tiene un afán de protagonismo y no sé qué le pasas. Se ha tomado un café y está ahí... No, mira, es que sabes qué pasa, que este chico o chica, no lo sé, hizo la pregunta en el anterior o la que hace, no le contestamos y la ha vuelto a hacer y ahora he visto que la tengo repetida abajo y contestada. Ah, amigo. Y entonces yo... ¿Ya le contestamos? No, no, es de las que se quedó pendiente. Ah, vale, vale, vale. Entonces he visto que está dos veces y que abajo la tengo contestada. Así me gusta, que si no os hacemos ningún caso y si estáis. Yo he visto que tanto el Lumix G42,5 f1.7 como el 45 f1.8 de Olympus son súper parecidos, que con el Lumix tienes un pelín más de luminosidad, con el otro tienes un pelín más de focal. Fin, no tienes mucho más. Por precio así similar y que tiene muy buena fama y que es un poco más luminoso, aunque tiene una focal un poco extraña, el Sigma 56 f1.4. A esto nos gusta mucho, ¿sabes? De hacer esta DN para... que lo tiene tanto para Sony APS-C como para... Lo que pasa es que ahora multiplicado estamos hablando de un 112, que para retrato es igual, es un... Hombre, un poco un desenfoque para ser microcompatios de la hostia. Pero eso, te va a romper muy bien el fondo y va a estar muy bien. Y de angular, que comentas que quieres un angular y que te da igual si es manual, porque... Claro, porque Samyang, ¿no? A tope. Sí, he estado viendo, he estado mirando por ahí y el Samyang 7,5 milímetros F3.5 UMC FishEye. ¿Pero es circular o es...? No, 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 es lineal. Y tiene unas críticas estupendas por el precio que tiene, que son... que roza los 200 y pico euros. Se lo ha currado, ¿eh? Está muy bien, me lo ha currado, me lo ha currado. Se lo ha currado, o sea, venían que con las respuestas hechas. Sí, sí, sí. Igual hay que te animas a la playa. Hombre, yo si tengo que trabajar, trabajo. Yo no quiero a priori, pero si tengo que hacerlo... De entrada no, ¿no? Lo hago. Como la OTAN, la OTAN, la OTAN, la OTAN, luego ya lo vemos. Estoy viendo allí que hay gente en sus hamacas, en sus vacaciones estupendas, viendo vídeos en un iPad. Imagina que alguno nos esté viendo a nosotros. Esto sería como un mismo metalenguaje, ¿no? Y aparecemos, ¿no? En plan, sorpresa. Sí, hola, ¿nos estás viendo? ¿Eh? Este me gustaría, ¿no? Así de... Ah, no, claro, pero yo pensaba casi en directo, ¿sabes? O sea, no lo podemos haber currado. He tenido ahora mismo como una especie de idea loca de que alguien lo estaba viendo ahí en la playa pensando, anda, mira, los de Fotorais han ido a un chiringuito y no sabían que es el chiringuito en el que ellos están ahora mismo, ¿sabes? Sería como su sueño, ¿no? Claro. Y de repente, hey, estamos aquí. Pero esto no es en directo, Álvaro. Bueno, cállate, ya. ¿Qué? ¿Dónde vas de vacaciones? Pues me voy a... ¿En el Friente? ¿A Occidental? Sí, básicamente a las Rías Altas, primero, a Muros. Oh, qué guay. Cerca de Noya. Oh, qué bien se cumbre. Por ahí esa zona. Qué fresquete, ¿no? Sí, estaré ahí una semanita y luego me iré a mi pueblo, a Asturias, Costa Occidental Asturiana, cerca de Luarca, Calavedo, podéis venir a verme. Hay opciones fotográficas a miles. Y varios guay. De hecho, te digo una cosa. ¿Hay una playa en mi pueblo? Escúchame un momento. No, no, que yo quiero ir. O sea, que quiero ir. Hagamos un vídeo ahí. No, no, pero es que hay una playa en mi pueblo que se llama la playa de Campiechus. ¿Y cómo? En Google pone Campiecho. Campiecho. Pero popularmente se llama la playa de Campiechus. Que tiene una formación rocosa, así como puntiaguda, con un agujero en medio y tal. Que te lo juro que últimamente no paro de ver fotos en Instagram. Te iba a decir, estas cosas no lo digas porque se te llenan de Instagram. No, 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 es que ya es tarde, o sea. ¿Hay residuos tóxicos que les gustaba bañarse en ellos? Hay muchas fotos de esa playa en Instagram, muchísimas. Ese es mi pueblo. En Tenerife han tenido que sacar, porque por lo visto ahora la gente es Jericóia. Ah, sí, sí, los túmulos esos, sí, sí. Yo no sabía lo que era. O sea, ¿qué es poner piedras? Sí, acumular piedras en plan en equilibrio. Hay un par de playas en Tenerife donde se acomp... En Asturias no hacen esta cosa. Los seres humanos que tenemos la costumbre de convertirlo todo en un cáncer, de tanto hacer equilibrios de estos con piedras así, de tanto, 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 al final se ha convertido en un problema ecológico. Claro, cada vez que levantas una piedra, ahí debajo hay un ecosistema marino. Pues sí, sí. Y han tenido que prohibirlos, ¿eh? Era bastante absurdo la playa, porque se vean tela llena de... No, la playa hasta que te digo yo, afortunadamente... No hay... No, no, es que no va nadie, aparte. Es una playa muy, muy local. Pues no lo digas. Bueno, no, porque ir a hacer fotos, ahí... Bueno, no va a ir mucha gente. Turismo a Asturias. Sí, vais a mirar marías. Tenéis embajador y queremos ir. Queremos ir a hacer ahí un... No, en serio, ¿eh? Si pasáis por ahí por cada vedo algún día... Yo me voy a Madeira unos días. Si pasáis por Madeira, que... Hostia, me enteré otro día. ¿Sabes cómo se va en el puerto de Madeira? ¿Cómo? Cristiano Ronaldo. Bueno, podría ser. A ver, es que es la única... Yo no sabía que era... Es la única... Eh, no te metas con Madeira. No, que no me metas con Madeira, pero es que posiblemente es como... Quiero decir... Ya, 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 pero no sabía que... O sea, me enteré que era de... Que era de ayer, pero claro, hostia, ¿a en el puerto? No sé. Cristiano Adolfo Suárez de Todos los Santos. Pues sí, voy a estar unos días por Madeira. Y luego estaré por el norte bonito. Por Euskadi. Por el norte destrozado, ¿no? Qué va, qué va. Por el norte contaminado. Y con un poco de suerte voy a estar en fiestas de Bilbao, que hace mucho que no estoy por fiestas de Bilbao. O la semana grande. O sea, con Marijay y demás. Yo he estado dos veces en una semana grande. ¿Y te acuerdas de algo? No, exactamente. O sea, no podría decir nada de lo que me pasó. Si es que no se puede sacar, ¿eh? No se puede sacar de Barcelona. Bueno, aquí estamos para contestar unas preguntas, ¿no? Sí, voy a ello. Muy buenas, mi querida Álvaro. ¿Esto está zampando de la gente ya? Sí, la verdad es que sí. Hamburguesones. Uf, qué buena pinta. Muy buenas, mi querida Álvaro. Tengo una EOS R. Oh, oh. Y estoy súper contento con ella. Ahora se me hace urgente la compra de un 70-200 F2.8. Tengo bastante decidido la compra de la versión EF porque por el momento no ha salido la óptica RF. Sé que va a salir en julio o al menos eso anuncian en Canon Rumors. ¿Valdrá la pena gastarse unos 1.000 euros más de lo que va a la versión EF? Porque es lo que van a pedir probablemente por la nueva versión RF. Y yo calculo que menos de 3.400 euros no van a pedir. Gracias. ¿Sabe más que nosotros de esto? Porque yo no tenía ni idea que iba a salir en julio. De hecho, igual cuando estás viendo este vídeo ya ha salido. Claro, porque este vídeo lo van a ver a finales de julio. Cuando lo hemos grabado no había salido. A ver. Se supone, si tenemos que hacer caso a lo que dicen las propias personas de Canon. Que en teoría habría que hacerles caso, ¿no? Porque igual saben algo de sus objetivos. Me encanta el angular porque cuando pontificas la mano va ahí como... ¡No! Va a dar muchísimo más calidad cualquier óptica, cualquier versión para... ¿Y puedes hacer esto? Sin espejo. Cualquier versión para sin espejo que la versión para reflexión. Si ya estás metido en el lío, si ya estás en el EOS R, con todo. No tiene sentido que te compres un EF. O sea, si me dijeras, me voy a comprar un 70-200 de 500 euros porque mi primo me lo vende y tal. Vale, le pongo el adaptador y va a funcionar muy bien con el adaptador, el enfoque y tal. Pero si estás metido ya en el sistema EOS R y en el caso es un 70-200-28, pues haría a plazos o lo que sea. Pero ve, o sea, básicamente porque va a funcionar, no sé si mejor a nivel de enfoque, pero lo que decía Álvaro. Que a lo mismo ha dicho, en plan, es que están optimizados para la distancia que hay del sensor a la óptica. Para el flujo de comunicación de datos que hay entre la bayoneta y la cámara. O sea que... Y cuando lo pillas, nos escribirás un mail ahí y nos haces un pequeño review. Con unas galerías ahí bien guapas de muestras porque la verdad es que uno no tiene muchas veces la oportunidad de probar ópticas de 3.200 euros. Si es que cuesta eso. Sí, mira, si te animas y nos dices qué sensación te ha dado, así que tú tienes el sistema EOS R y demás. Y que el sistema EOS R, por cierto, se critica mucho, pero yo conozco mucha gente que lo tiene y que está encantada. O sea que... Y lo mismo con las Nikon Z. ¿Cuánta gente? Mucha, mucha, mucha. ¿Cuánta gente hay en esta playa ahora mismo? Pon más. Y lo mismo con las Nikon Z, que vimos el otro día el estupendo vídeo que hizo Edu en el de la pasarela Cibeles de la Madrid Fashion Week. Y estaba un fotógrafo, Bernardo Paz, creo, no lo digo, con dos Nikon Z y estaba encantado. O sea que muchas veces las críticas estas que hacemos, sin tener, ah, le falta doble ranura, le falta no sé qué, no tienen ni idea, que luego a la hora de verdad en el uso del día a día están encantados. Uh, pregunta larga esta, ¿eh? Sí. Hola. Tú, dale, tú, dale. Venga, yo. Hola y un gusto saludarlos desde México. Primero quiero darles las gracias por todo el material que comparten con nosotros. Tengo poco tiempo de conocerlos, pero me he enganchado con sus vídeos. Leo su página, tal y cual. Mira, hace poco que nos conoce y ya es Patreon. Y tenemos una página, fotoblade.com, y tenemos un Patreon. Exacto. Y suscribiros, que nunca decimos estas cosas, por cierto. He visto que incluso canales potentes acaban todos los vídeos con una cosilla de suscribiros. Nunca lo hacemos. Suscríbete. Y dale al like si quieres. Suscríbete. Tampoco hace falta igual, ¿eh? Perdona. Vale, soy un fotógrafo entusiasta que desde hace un par de años he agarrado la pasión. Y sigo con la cámara que comencé, que es una Rebel T6, o traducido al Iberia, una 1300D. Y aunque he adquirido algunos entes de calidad, la verdad es que la cámara se me ha quedado un poco chica. Como me encanta salir a la calle en la noche y visitar ciudades y tomar muchas fotos, no soy mucho de vídeo. Estoy entre comprarme una Canon EOS RP, una Sony A6400, o incluso una Lumix GX9, que son cámaras pequeñas, discretas, pero no sé por cuál decidirme. Mi presupuesto es de unos 1.500 dólares máximo. Agradezco su respuesta de antemano y reciban saludos afectuosos desde tierras mexicanas. Ándale, ándale. Ya, 1.500 dólares. ¿Tú qué te recomendarías? Yo a mí la Canon EOS RP me dejó un poco frío esa cámara. Si te gusta la Canon, si estás acostumbrado a la Canon, a mí la EOS RP me gusta. No es la mejor, no tiene un sensor un poco antiguo, tal cual, pero como agarre, como sensaciones de todas estas que dices, es la mejor. La A6400... ¿La que peor enfoca, posiblemente? La que peor enfoca... No, tampoco enfoca mal. Bueno, pero... No enfoca como la A6400. Peor que la A6400 seguro. Pero tú a alguien que no está interesado en el vídeo le recomendarías una A6400, que está así como tan optimizada... No es que esté optimizada para vídeo, pero que tiene... ¿Sí? Sí, porque a mí la... Sí, porque tiene un sistema de enfoque brutal... Muy bueno. Sí. Y es muy pequeñita. Vale, vamos a hacer... Muy cómoda. Tiene visor... Y a mí me encantó la A6300 que tuve oportunidad de usarla así bastante tiempo. Me parecía una cámara súper práctica para llevar encima. Y la GX9 igual se le queda pequeña, ¿no? Sí, la GX9 igual se le queda pequeña, sí. Vamos a hacer una cosa. Si puedes, si tienes opción de toquetearlas... Estas son muy diferentes entre la ARC y la... Por calidad de imagen van a ser muy parecidas. A no ser que inviertas mucho, mucho en ópticas de calidad para Canon. ¿Cuánta opción es la Fuji XT3? No, pero por 1.500. Por 1.500 dólares, ¿no? ¿Llega? Sí. O la T30. Me da esta más o menos a esa altura. Pero es que tiene algo pequeño y discreto. Ah, bueno. La T30 en ese caso. O la T30, sí. Mírate la Fuji T30 también, si te gusta. Y si no, RPA 6.400, toqueteo. ¿Sabes? Este es el símbolo de... Toquetea porque al final es una decisión muy subjetiva. De que va a depender más de que... Luego coges la RP, ves que todo está en su sitio, te gusta, tal, no sé qué, no sé cuál. Tiene la pantalla articulada. Si no, la RP tiene la pantalla articulada. La 6.400 tiene la pantalla debatible. O sea que... ¿Y una M? Y una M, no le digues, no le digues, no le digues. Oye, la M, como no está muy claro qué va a pasar con el sistema. Ya, igual no. La gente nos mira porque estamos diciendo cosas raras. Igual hay alguien de Canon aquí. Igual sí, podría ser. Que empiece, está el chiringuito petado. ¡Somos youtubers! No tenemos edad, ¿no? No tenemos edad. Bueno, eh... Te mire y te influyo, ¿no? ¿Eh? Te mire y te influyo. Sí, sí. Te influencer. Según miramos... ¡Nicol! ¡Canon! ¡Sanme! ¡Tin, tin, tin, tin! Venga. Eh, buenas. ¿Queremos comprar...? ¿Queremos? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Nosotros. Una cámara para uso de toda la familia en excursiones pasa... ¡Qué bonito! Una cámara familiar. Ay, sí. Al final la bosa. Esto es alguien, uno de la familia que se la quiere comprar, pero quiere que la pague toda la familia, ¿no? En la típica de excursión. La necesitamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tengo una reflex para... ¿Ves? Aquí ya tengo... Yo tengo una reflex, ¿no? Para salir a fotar con los amigos. Había pensado que en una Olympus M10 Martez, pero el único requisito que no tengo... Ah, esto me encantó. Me parece muy loco. Sí, sí. Ya lo he puesto aquí arriba. Dice, el único requisito es que no tenga ópticas intercambiables. ¿What? Me parece un requisito muy original. O sea, que no tenga ópticas intercambiables. O sea, es como... La pregunta parece que diga que quiere una M10 Martez, pero sin ópticas intercambiables, ¿no? Pero no entiendo. Ya, yo tampoco. Pues una... Joder, una... La Panasonic esta, la... Sí, la LX10. ¿Qué, no? Voy a buscar. La LX100. La LX100 anterior, la LX10... Ah, no, la LX1002 o la LX10, que es la otra versión con más zoom, ¿no? La que tiene sensor en 4 tercios. Ah, mirad. La LX1002. Sí, sí. O sea, si quieres algo parecido a una Olympus M10 Martez, M10 Mark III, pero con el objetivo fijo, en plan pequeñito... Un 2475, uno 728, sensor micro 4 tercios. La LX1002. Sí, te hemos entendido bien. Es que es una pregunta un poco rara, ¿no? Si no te hemos entendido bien, la OM10 Mark III es una cámara estupendísima para usar familiarmente. También le puedes poner la M10 Mark III, compras un objetivo todo en uno, compras loctite, un pegamento estupendo, lo anclas ahí y ya está. Pero vamos, lo que quieres es un modo manual para divertirse un poco, que tenga un buen sensor y tal, que se pueda llevar bien más o menos 600 euros. Y por último, la LX1002 igual se lleva un poco, pero la anterior, vamos a contar por ese precio. O sea, que si te estamos entendiendo bien... Sí, y si no hemos entendido bien, pues eres un Patreon, o sea que escríbenos y vuelve a preguntar. Y tienes un mail, recordad que los Patreon tenéis un mail de consulta directa, con lo cual nos lo dices y te lo intentamos solventar rápido, por si no te hemos entendido bien. Más, buenas. Yo preguntaba por objetivos macro. Tengo una Sony A7 III y siempre me han maravillado este tipo de lentes. ¿Hay algún objetivo macro para Sony A7 III con las dos B, buena y bonita? Porque sé que barato no habrá. Y pues yo he encontrado uno que... Más o menos barato. El otro día, perdón, te probé en la presentación de la R4 el 90-28 macro Sony IG y es una maravilla, pero no es barato. Pero no es barato. Pero hay alguno barato. Yo he encontrado uno barato. Mira, por unos 500 euros el Sigma 70mm f2.8 de G Macro Art. Y esto está para Sony, ¿eh? ¿Para Sony FD? ¿Hay un Shua? Ah, un Shua. Bueno, yo vi ahí monturas. Y también está el 50mm f2.8 macro de Sony, que sale por unos mil eurazos. Tampoco es tanto. Ah, el 50mm f2.8 es macro. Ah, mira, eso parece. Y si quieres barato uno, barato uno, barato uno ya, es decir, 350, hay un Samyam manual 100mm f2.8 macro, que también está para montura E. APS-C. ¿APS-C? Oh, sí. ¿Seguro? Sí. Es que invita confusión eso, ¿no? No, ese es FE. No, pero sí invita confusión, pero es FE. Vale, vale. Pero los otros dos, no sabía que el 50mm f2.8 era macro, o sea, que... Y el Sigma este, que claro, es... Claro, es que a ver, igual la he cagado yo, y también es solo para montura E, pero me dio la sensación de que la ha pasionado completo. Investiga. Vale, investigaré. De todas maneras, si lo que quieres es un macro para jugar un poquito y tal, y en verdad macro se puede estirar de manual en macro. Muchos fotógrafos macro se enfoca en manual. Sí, sí. Realmente, si investigas por internet, verás que hay bastantes cosas para formato completo de Sony, manuales, de Rokinon... ¿Rokinon es Samyang? Rokinon es Samyang, sí, es verdad. El Samyang de California. Yo vi cosas por ahí. Hay un montón de marcas Nisoo de estas que enfocan en manual y que tienen precios muy bajos y calidad de imagen. Y para juguetear, al final te dará una calidad óptica decente y... Pero investiga, investiga este, por favor, si este Mac o Art... Sí, de los Art, yo creo que la gama Art es toda para formato completo. Yo creo que sí, ¿no? Venga, sigo yo. ¿Merece la pena cambiar una 6D Mark II por una RP? No. Siguiente pregunta. No, no. ¿Merece la pena cambiar? Ah, no, no, yo no la cambiaría, no, no. No, no, no tiene... Es decir... No, no, no vas a ganar gran cosa, digamos. No tiene... Ah, no sé, se te queda muy grande la 6D Mark II. O sea, vas a tener el mismo sensor, pero con un cuerpo... Diferente, que seguramente le durará menos la batería y igual hasta enfoca más o menos igual y no ganas nada. Si fuera una SR todavía, pero es un cambio para quedarte un poco igual, a no ser que te haga mucha ilusión ser más moderno y tener una sin espejo. Vale. Hola, chicos. Quedo pendiente de la anterior hora que es una pregunta sobre... Ah, esta es la que está repetida, ¿no? Quedo pendiente de la anterior hora que es una... Sí, la del Zwickos 25 para la Sonic EG2. Vale. Hola, chicos, yo no quiero hacer una pregunta, quiero hacer una propuesta. ¿Quiénes ha dado permiso para hacer propuestas? ¿Ha sido tú? Ah, no, que es Patreon, sí, sí, amigos. Es Patreon, puede decir lo que quiera, o sea... ¿Por qué no dejáis tanto el cacharreo de tanta marca, que por cierto, no os patrocinen y hacéis más vídeos como el día en su año, que engrandece la fotografía? Bueno, yo creo que no es una cosa o la otra, es que nosotros somos cacharreros. Sí. Y os gusta el cacharreo, cuando estáis un mes sin cacharreo, estáis ahí como... No, no, pero yo entiendo que alguien puede decir, no, y es que a mí el cacharreo me da un poco y me gusta más... ¿Hacemos los dos? Lo entiendo, la idea es hacer las dos cosas. Pensar que cada... A ver, el café, bueno, pues el café requiere un poquito más de producción. Ahora en verano, mira, tenemos un café listo, especial, de un buen amigo fotógrafo cubano que, más o menos conocido, nos va a explicar cómo es, bueno, pues dedicarse a la fotografía, cómo ha sido su trayectoria en una isla que tiene las peculiaridades, en un país que tiene las peculiaridades como Cuba y que todo es interesante y donde hablamos de fotografía y de cómo es su día a día fotográfico allí y demás. Y estamos preparando más cafés. Lo que pasa es que los cafés requieren, bueno, cierta logística y es un contenido que gusta mucho, pero tenéis que, bueno, pues al final no podemos hacer solo cafés. Aparte, lo que dice Álvaro, bueno, pues vamos a cacharreo, contenido. Pensad que tenemos los vídeos de las mochilas, que sacamos uno al mes, más o menos, y que... Ahí hay cacharreo, pero un cacharreo donde también hablamos, bueno, hablan los fotógrafos más de su trabajo. Y en algunas mochilas... Sí, sí. El Sigma ese que decíamos es para full frame. Álvaro volvió a hacer... ¡Limita! No, 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 he preguntado, he preguntado, he preguntado, porque no... Me ha sorprendido el precio, me ha sorprendido positivamente. Sí, sí, sí. Sigma nos ha sorprendido positivamente. No es fácil sorprendernos positivamente. Bueno, sí, o sea, pero tenemos que hacer cacharreo también. Tenemos que hacer cacharreo, tendría no porque nos patrocinen o nos dejen de patrocinar las marcas, sino... Porque es que es nuestro rollo. Las editoriales tampoco nos patrocinan, ¿no? Ni las agencias de... No, y los cafés sí que es verdad que también tiene que coincidir que el fotógrafo esté in situ en Barcelona o yo qué sé si es. Y, joder, y pensar, joder, este mes de julio hemos sacado cacharreo puro y duro como el de la Sony A7R IV o de la nueva RX-10 de Sony, pero también hemos sacado un vídeo estupendo que ha grabado a Edu. Y además ahora vamos a abrir ese melón, ¿eh? Sí, sí. El melón Edu lo vamos a abrir. Lo ha hecho bien, le teníamos en pruebas al chaval, pero ha demostrado que... Vamos a ver, porque él conoce muchos fotógrafos y puede sacar ahí cosas interesantes. Nos fiamos poco de él, pero la verdad es que lo hace mucho mejor que antes. Yo creo que era... ¿En qué sabes de? No, no, no le acababan de... Era un diamante en bruto, ¿no? Y en el fotógrafo hemos conseguido pulir. Pues eso, que hacemos mucho contenido. A ver, yo creo que en vídeo somos, con diferencia del canal, que más contenido hace de este tipo, ¿no? No de cacharreo, sino de entrevistas, de esta cosa. Yo creo que ha quedado claro. ¿Sí, no? Claro. Vale. Hola, siervos de la llama. Me gusta esta diferencia. Actualmente tengo una Nikon D7200 y me gustaría dar un paso adelante y adquirir un nuevo cuerpo de cámara. Me gusta ese factor de multiplicación de las APS-C, pero una feo feo y no la descarto. Ya empezamos aquí con la... ¡Ay, sí, qué bonita! Eso sí, no quiero cambiar de marca. Estoy durante entre una D500 y una Z6. ¿Y por qué no esperas un poco a ver si...? O esperar a los próximos movimientos de la marca. Entre esas dos cámaras, aparte de diferencia de tamaño de sensor, ¿qué otras diferencias hay? Básicamente hago fotografía de paisaje, fauna, macro y nocturna. La D500 enfoca notablemente mejor que la Z6. Calidad de imagen va a ser parecida a la Z6, te la dan un poquito más, porque tiene un sensor muy majo. Un poquito más, un poquito más. Mejor vídeo, la Z6. A ver, y la D500 tiene tres añitos ya, o sea que... La Z6 está muy bien para vídeo. Bien para vídeo. Pero lo que dice Álvaro, en teoría en otoño, antes de final de año va a salir una Z a PSC. A ver, espera, a ver, porque es posible que sea la sustituta sin espejo de la D500. Es que la D500 a estas alturas ya es que... ¿no? ¿Comprársela? Sí, sí, la D500 Nikon más o menos ha dado a entender que es una serie que no va a seguir o que va a seguir sin espejo, entonces... Espera un poquitín. Espera, sí, o a no ser que un cuento es una D500 a precio de derribo... Espera un poquitín, porque aparte la D7200 está muy bien. Sí. Tampoco estás ahí a pasarlo mal, ¿no? El tiempo ese que esperes. A ver, yo de hecho una 7500... Te acabo de hacer un señor muy auténtico para intentarme de esa historia. O sea, de verano azul total, ¿eh? Y es de los habituales, ¿eh? Por lo que veo, que saluda a los camareros. Digo que la D7500 no me parece una mala opción, ¿eh? ¿La 7500? ¿Para cambiar de la 7200? Yo casi me compraría antes la D7500 que la D500 ahora mismo, porque... Es lo mismo, pero un pelín más sencilla, ¿no? Un pelín más... Se va a ahorrar un dinero, es más actual... Pero el sensor era el mismo exactamente, ¿no? Por eso... O sea, es más actual, pero lo que te lleva adentro es lo mismo. Sí. Si no, puedes esperar. Si puedes esperar... Espera, yo te diría que esperes. Venga, dale tú. Hola, Fotolari. Quiero comenzar a hacer fotos de producto y necesitaría comprarme un Lightbox. He visto unas cuantas en internet y no sé cuál elegir. El precio alrededor de los 50 euros y puede ser con iluminación incluida en el precio. Me gustó mucho el precio del vídeo de Marty Sanz y podríais hacer algo parecido, pero más enfocado aún en la fotografía de producto. A ver, te comento. Es que, claro, por 50 euros con iluminación incluida, o sea, vete a Amazon y cómprate el que salga. Sí, vas a una caja de estas blancas con dos LEDs y ya está. Tengo un rato mirando la pantalla, ¿eh? Siempre que despego la pantalla tengo una deformación... No. Ay, Dios mío, que habrás tocado ya en la pantalla táctil. Ah, hostia, ¿verdad? No toques. La iba a plegar. Sí, es que cualquiera de ellos, a por 50 euros... Yo, francamente, creo que la iluminación la dejaría aparte. O sea, igual me compraría... Bueno, una caja de estas de luz, que se llama el típico cuadrado para hacer fotos dentro. Hay un montón en Amazon, así desplegables. Tampoco necesitas nada más que sea blanquito, ¿sabes? Que no sea una tela brillante. Y yo la luz la compraría aparte. Y si ahora no puedes tener luz, pues siempre tienes la opción de ponerte cerca a una fuente de luz natural, de meterle un flexo por detrás, como hacía Marti Sanz. Eso es decir, un par de flexos de Ikea y ya está. De poner la cámara en un trípode y... Mira, yo durante mucho tiempo, aquí en Fotolari, las fotos de productos las hacemos más en tipo en superficies de madera y tal, como más... Porque somos hipsters. Sí, vamos un poco más a salto de mata, pero ¿en qué sabéis de? Que era una de mis atribuciones. ¿Eras responsable de fotografía de productos? Hacer fotos de productos. Yo me iba a una... Lo hacía con una mesa blanca, con una pared blanca detrás. Lo que hacía era medir, o sea, sobreexponer bastante las luces. Tenía una fuente de luz así uniforme, más o menos, y me hacía un poco de sombra. Le metía por ahí un típico esto para reflejar, un pull span. La idea es poder hacer blanco el fondo, ¿no? Sí. Se fue más sencilla. Y luego subía niveles ahí en Photoshop, quitaba el fondo blanco. También habría que matizar mucho. Estás hablando de fotos de producto en plan de voy a hacer una foto de un bodegón o voy a hacer... Tengo una tienda y necesito hacer 500 fotos al día y retocarlas, claro. Pues es muy diferente. O sea, si estás hablando... A ver, por 50 euros supongo que no es algo profesional lo que estás buscando, usas en el profesional. Ay, yo creo que en Amazon hay por 50 euros hay cajas blancas con la típica... Es desplegable, sí, sí. Sí, con la típica lamparita LED por ahí. De hecho, me suena que compramos una en que sabes de que no llegamos a usar mucho. No lo sabemos mucho. Un desplegable de estos de... Sí, 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 nos lo van a llevar a los sitios para hacer fotos de producto. Pero bueno. Pues eso. Pero que ahí hablaremos con Martizans para hacer alguna cosita más porque... De hecho, mira, ahora que estáis tomando mojitos todos en la playa, una pregunta. Si montamos cursos presenciales en Madrid, no darlos nosotros. ¿En Madrid? En, perdón. En Madrid, ¿no? En Madrid, en la playa, en Barcelona. Es una cosa muy rara. Es que lo ves como hay que trabajar ya. Ya, se me ha ido totalmente en Madrid, ¿no? En la playa de Madrid. En Barcelona, en Barcelona. ¿En Barcelona? Bueno, y a lo mejor en Madrid. Pero al principio en Barcelona. En nuestro estudio. En Lightbox Studio, por cierto. Que sabéis que estamos ahí. Y que alquilan estudios. Que nos dicen, en plan, recordadlo. Alquilan estudios a unos precios estupendos. Y podéis estar en el mismo sitio que está Fotolari. Eso no se paga. O sea, eso no... Además, no se paga. No hay un plus de... Os apuntaríais a un curso con Martizans. Es decir, nosotros no daríamos los cursos porque no tenemos ni puñetera idea. No iríamos... No seríamos estos youtubers que de repente dan cursos de todos. Sino que traeríamos a gente que sabe. ¿No? Que es un poco nuestro rollo. ¿Y cuánto pagaríais? Es decir, pagaríais, yo qué sé, 100 euros un curso de 8 horas un día. Mañana y tarde con Martizans. Es un ejemplo, porque nos ha preguntado él. En plan, taller práctico. Pa, pa, pa. Aprender a hacer foto de producto, iluminación o lo que sea. O algo de iluminación con algún otro fotógrafo. Porque... Sí, sí, porque conocemos... Hay gente que nos pide. Gente y... Pero claro, es lo típico de si nos liamos a hacer esto. Ya sabéis que vamos muy pillados de tiempo. Entonces tenemos que saber que va a funcionar. Porque no tenemos tiempo de montar esto. Y también montarlo sin... Y que luego se apunte a 5 personas. Pero si no llegan a 10, no hacerlo. Es un poco putada para esas 5 personas. Denle una vuelta en verano. Eso. Y nos lo decís. Reflexión. Reflexión. Me voy a animar a plantear una pregunta existencial al estilo Foncuberta. Estamos con los pies en la arena, básicamente casi ahora. Me ha tocado hacer copia de seguridad de todas mis fotos personales de los últimos 15 o 20 años. E inevitablemente eché un vistazo a esos momentos del pasado. Y la sensación es que me quedó es que no existo. ¡Hostia! Porque siempre soy yo el que hace las fotos en las reuniones familiares y de amigos. Y eso me ha suscitado unas preguntas. ¿Realmente estamos presentes en el momento que hacemos la foto? ¿Formamos parte de lo que sucede o la cámara nos relega a un papel de observadores de lo que está pasando? ¿No sería mejor dejar que otros hagan las fotos y apagar las cámaras un poco? Entiendo que es una consulta algo atípica. Me conformo con que alguien me conteste por aquí o me diga si siente algo parecido cuando revisa viejas fotos. Me parece un temazo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no. Yo cuando veo una foto que he hecho yo, yo recuerdo el momento, o sea, si no es la foto del móvil en plato de comida, tal, una foto que recuerdas ese momento, estar al otro de la cámara me parece una forma más fuerte de estar presente que saliendo en la foto. Es más, voy a soltar una pequeña tonta que a mí me ronda siempre por la cabeza. Mi madre, hasta que hubo móviles, que ahora sí que suelta alguna foto con el móvil y tal, mi madre no llevaba nunca cámara a los viajes. Mi madre viaja un huevazo, se va por ahí. ¿Sabes lo que hacía mi madre? El último día, en la tienda de souvenirs de turno, se compraba un libro de fotografías del país que había visitado. Incluso si había algo que le había gustado mucho, pues algo específico. Por ejemplo, de Moscú vino, pues con uno de Moscú, más uno del metro de Moscú, que se quedó flipado, porque el metro de Moscú es así como... Sí, muy señorial, ¿no? Sí, muy en plan de lujo. Y luego otro específicamente de iglesias de madera que visitó en no sé dónde. Y entonces ella viene y entonces ella cuando quiera recordar su viaje, mira las fotos que ha hecho un profesional. Y pensé yo, hostia, no me molaría mucho una aplicación. Entrepreneurs. Atención, ¿eh? Una app. Que tú, por ejemplo, estuvieras en la plaza San Marcos. Con toda la plaza San Marcos llena de peña, en un día muy malo de luz. Pero que tú hicieras la foto y entonces el móvil transmitiera los datos de geolocalización, el momento del año y el momento del día. Y te devolviera una foto bien hecha en ese sitio concreto, en ese momento del día y en esa época del año, pero con la luz bien y sin gente, ¿sabes? Y seguimos a... No sería muy loco ahora, en serio. Ya, pero no es tu foto. A ver, si es un poco... Pero ¿a quién le importa si luego las fotos son todas iguales? Es un poco fuertiano todo esto, es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, ¿para qué vas a hacer una foto si ya está hecha y es mejor que la tuya? Hay reflexión. Yo estoy de acuerdo en que yo, por ejemplo, creo que abusamos demasiado de fotos en las que no salimos nosotros. Por ejemplo, a mí a veces me sale mal porque a mí me da mucho palo en general pedirle a peña que me haga fotos porque siempre me parece que me las hacen mal. Sí, sí. Pero es verdad que luego, jolín, en realidad también mola estar ahí, o sea, que haya gente, o tú, o tu familia, o yo qué sé, ¿sabes? Que salga alguien en la foto. Es que al final vas ahí a hacer una foto de la vista esa que está haciendo todo el mundo exactamente la misma. Así que... ¿Qué aporta eso? Igual a la vuelta de vacaciones, de verano, podemos grabar un café y hablar de esto con alguien. Interesante reflexión. Sí, sí, sí. Decidnos qué opináis en los comentarios. ¿Alguna pregunta de alguien que no esté loco? Sí. Buenas, chicos. En septiembre tengo una de esas no bodas que están tan de moda últimamente, que los que organizan el evento nos han pedido a todos los invitados que hagamos las instantáneas de toda la fiesta. Mi equipo es muy humilde. Ahora mismo se te van a echar encima un montón de fotógrafos, ¿eh? Mi equipo es muy... No, ya lo dice él, ¿eh? Que dice... Bueno, así un poco... Para ahorrarse, para no pagar al fotógrafo como Dios manda. Bueno, pues se lo piden a los colegas. Tiene una Olympus M10 con el 1240 F28, el 4518 y un par de manuales para experimentos. Y la celebración es desde las 6 hasta que el cuerpo aguante. Y ahí dice que si se le va a quedar corto y que tiene un presupuesto de 2.000 euros, que no sabe si invertir en un objetivo pro... Joder, con la no boda, ¿no? Sí, o directamente renovar todo el equipo por completo. Me están tentando las Fuji. Ah, amigo, tú lo que quieres es cambiar de cámara, ¿no? Sí. Y estás usando la no boda esta como excusa. Con la excusa. A ver, para la boda, o sea, para una boda, con lo que tienes, con la M10, el 1240 F28 y el 4518, vas de sobre. Yo creo que sí. Porque tampoco el novio te va a venir a decir, oye, que en las fotos por la noche de la discoteca hay ruido. A ver, que si te quieres comprar una cámara... Cúmpratela. Cúmpratela. En serio, te animamos. Cúmpratela. A ver, pero ojo con lo que te compras porque piensa que en septiembre igual sale la M5 Martez. Entonces, ¿no? O sea, igual te... Pero yo la boda... Aunque, sí. Yo iría con esto. Y si no, a blanco y negro, te lo ridico bien. Claro, hombre. Ah, si es una boda, es artista, ¿no? O sea, no quiere ir ahí instantáneo, aquí a... Porque son gratis, ¿no? Sí, sí. Dale ahí. ¿De verdad que Olympus no va a sacar nada de cinta de leño en su centenario teniendo todas las grandes marcas de cometerse apestado donde va a sacar su porro? Yo creo que sí. Yo creo que en otoño, a la vuelta de verano, sacará una M5, que igual es lo que tú estás buscando. O sea, que no te gastes ahora la pasta y guárdala. Dale, dale. Voy a comparar si se oye. ¿Uh, en directo? Sí, sí. La vida en directo. Necesito vuestra opinión. Hola, hola, hola. Para ver qué cacharro puede venirme mejor. Básicamente necesito algo donde dejar la cámara apoyada. Siendo importante que ocupéis poco para llevarlo de viaje. Como tengo la XT, el objetivo más pesado que tengo es el 18-135. Todo ello suma un kilo, más o menos. ¿Eh? Entonces está con esto, ¿no? Con la... Ah, no, con la 30 y el 18-135. Tengo visto el GorillaPod. Un Cup Kit. No sé cuál es. Y un Manfrotto Pixi Evo 2. Nosotros estamos con el Pixi... El 1, diría. El 1, ¿no? No sé si lo veis bien o cuál le recomendáis. Álvaro, te... Yo, mira... Te, te... O sea, el... Los GorillaPod... Te digo las ventajas y las desventajas de cada uno. El Pixi es mucho más estable que el GorillaPod, o sea, sin duda. El Pixi realmente, si encuentras una superficie plana donde lo pongas bien plano, aguanta, aunque haya incluso un poco de viento... Sobre todo aguanta lo mismo el primer día que el último. Exacto. Es como muy... Porque es una cosa muy sencilla y tal y cual. El problema del Pixi, ¿cuál es? Que si la superficie es irregular... Claro. No, sí. No lo encajas en tantos sitios. Y el GorillaPod, ¿cuál es la ventaja? Que realmente lo puedes poner en cualquier lado prácticamente. O sea, pues... Puedes hacer mucho experimento. Ahora, el GorillaPod con el tiempo coge un poco de... Yo al Pixi le hemos metido cámaras que pesan bastante. Tiene una rótula de bola, no sé si en la evolución, supongo que estará todavía mejorada. Le hemos metido mucha talla, este tiene 3-4 años ya, ¿no? Sí, sí, sí. El GorillaPod pilla un poco de holgura, aunque también es verdad que los modelos bestias, o sea, los que aguantan hasta... Creo que hay uno que aguanta hasta 3 o 4 kilos. Sí. Y es un poco coñazo... Son cañeros. Ponerlo recto en un sitio recto, porque al final como las patas. O sea, por mucho que intentes... No, todas... O sea, no tiene un botón de patas rectas, entonces... Aquí en el Pixi es muy práctico el tema de la bola, que va muy bien. Sí. Y si no, tienes una cosa un poco más estándar, que es el VanguardEO 2. También. Que ya estamos hablando de una cosa así, ¿eh? Pero oye... Si... Tampoco... ¿Se os puede enseñar? Anda, mira. Sí, sí. Porque hoy no lo estamos usando, pero lo hemos traído por si acaso. Mira, ocupa esto, pegado, en su funda. Y... Joder, parece que está preparado, ¿no? Sí. Sabéis que los o laquias están patrocinados por Vanguard, pero que os recomendamos siempre cosas que de verdad nos gustan. Este es el VanguardEO 2. Esto no pesa nada, ¿eh? O sea, pesa un kilo... Ni llega. Y esto... A ver... Claro, aquí ya estamos... Podemos meter equipos considerables. Esto pilla una altura de 1,50 o más, incluso, ¿no? Incluso más, ¿no? Puedes poner la cámara en vertical. Cuatro segmentos de pata. Cosa que no puedes hacer con el Pixi, por cierto. Sí, sí. O sea que, bueno, es una opción. Igual no es... Tú buscas algo mucho más pequeño, más compacto. Pero esto atenta en una mochila, ¿eh? Fácilmente. Y de hecho atenta en un baúl de moto, como os he podido comprobar. Como venía hasta aquí en una moto de estas de alquiler y funciona... O sea, no suena perfectamente. Venga, más cositas. Buenos días, fotolarianos. Tengo una duda y necesito de su sabiduría. He comprado recientemente una Z6 como cámara principal todoterreno. Y ahora me gustaría algo más contenido para fotografía de calle. Veo que la gente tiene mucho para gastar, ¿eh? Me gusta eso. Nos gusta sobre todo porque es patrón también. Sí. Nos gusta. La Z6-935 sería un muy mazacote y me gustaría algo más compacto para pasar desapercibido. Me encantan los vídeos que hicisteis con J. Barros con la Ricoh GR3. Y ahora estoy en un mar de dudas entre la Ricoh GR2, la GR3, la XF10, la Olympus OM10MAR2-3, la PNF... Se me va un poco de presupuesto. ¿Qué le recomendaríamos? Mira, muy sencillo. Si te puedes gastar. Voy a eliminar la Olympus porque ya tienes un sistema de ópticas intercambiables. No te compliques la vida con otro sistema. La PNF se va de precio. Y está un poco... Es muy bonita y nos gusta mucho, pero parece que no va a ser una serie que siga. O sea, si te puedes permitir una Ricoh GR3, a por ella porque es una cámara que vas a disfrutar muchísimo, que es muy bonita. Si se te va de precio, la Fuji XF10. Si estás dispuesto a pagar unos pequeños peajes... Y sobre todo porque con la GR3 realmente vas a tener una cosa muy diferente a la Z6. Y vas a poder ser casi tan guapo como J y yo en nuestro vídeo de Londres. ¿No? Sí. Porque para eso lo quieres, ¿eh? Estamos atractivos ahí los dos, ¿eh? Tipos interesantes con la Ricoh... No, en serio, es una cámara que mola mucho. Y... A ver. Si encuentras una GR2 bien de precio, pero es que no baja mucho de precio. Y la GR3 realmente es foca muy bien y es mucho... O sea, hay un salto considerable. Sí. Gástate la pasta. Gástate la pasta. Venga, hacemos un par de preguntillas más. Ahora saltamos... Nos vamos ya a la parte de... 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 De preguntas que nos mandáis... Del mail, sí. Algunas que nos caben. Pues venga, hacemos dos o tres porque no sé cuánto tiempo llevamos ya. Pues... Sí, sí, rozando los 50 minutos. Bien buenos. O sea que... Y este va a ser un especial de antes de verano más corto. O sea que... Dejo en tus manos, Álvaro, la elección de quiénes serán los afortunados que... Bueno, no, no, o sea... Lo hago muy por orden de llegada, ¿eh? No... Voy acumulando. ¿No hay un algoritmo? No, no, no. Claro, voy desechando las que se van quedando pendientes y muy antiguas porque espero que... Alguien coincidan con algunas que ya contestamos. Exactamente. Bueno, aquí... Mira, esta es muy parecida en realidad porque es alguien que está dudando entre la RICO GR3 o la Olympus Pen. Ante todo quería darnos la enhorabuena por nuestro canal, que es muy completo, nos ayuda a tomar decisiones. Habla en nombre de su marido. Que nos escribió. Que nos escribió hace unas horas con una consulta. Saludos a Gerardo Andés. Exacto. ¿Cómo le quiere su mujer? Que nos escriba en plan, le voy a contestarle y tal. Para él sería un honor que pudiese leer su mensaje en vuestro canal y poder resolver su duda. O sea que aquí lo vamos a hacer. Y esto, duda entre una PNF y una GR3. Lo que le hemos contestado. Bueno, a no ser que... Porque igual hay gente que es como, joder, es que el diseño me tiene enamorado, ¿no? De esta cámara. Bueno, no, pero en este caso, si es para primera cámara, sí que te puede interesar tener un sistema de ópticas intercambiables, me refiero. Sí, lo que pasa es que, claro, recomendarle una cámara que sabes que no, que es una vía un poco... Bueno, pero el sistema no muerde, o sea... Ya, sí, es verdad lo que dice Álvaro, como si solo es una cámara, es decir, si ya tuvieras una cámara de ópticas intercambiables, te diríamos lo que no hemos dicho al compañero de antes, de, ah, por la RICO. Pero en este caso... Yo creo que tampoco es mucho más grande y al final igual es más versátil una M10 Mark 3. Y tampoco es tanto más grande, ¿no? No, pero es una cuestión de... Sí, sí, yo estaba pensando en eso, pero como va tan claro por la PNF... Si es en plan captichito, PNF con el 17, perfecto. Si quieres algo práctico con un sistema que te vaya a durar y quieres algo pequeño, la haces con el 17 y luego las ópticas que te compres, también perfecta. Es que la RICO GR, como cámara única, hay que tener muy claro lo que es. Sí, sí. Es una cámara para lo que es, óptica fija, bueno, puedes hacer recortes, pero... Te puedes ir a Londres a hacer fotoconés y ya está. O sea, no, no, solamente a... Sí, sí, es una cámara muy, muy especializada. Mira, y también dice, mi duda personal, esta era la de mi marido, mi duda es, era otra. Sabemos que tenéis otras ocupaciones, pero queríamos saber si os planteáis o incluso si podríais aconsejarnos de algún curso en fotografía que merezca la pena o incluso si os planteáis organizar vosotros en algún momento algún curso de formación de fotografía con asistentes como cualquiera de nosotros, suscritos a vuestro canal. Mira, el otro día, por el centro de Barcelona, me encontré con un fotolariano que iba yo a toda hostia, para variar, y oí de repente, ¡Opa, Fotolari! Y me comentó, me dijo, ¿por qué no montáis viajes que puede ir gente con vosotros? Y lo de los cursos, estamos en lo de siempre, nos falta tiempo, entonces nos encantaría ser parte de algo que monte alguien. Es decir, que se ocupe de toda la producción y que nosotros nos ocupemos de la promoción, de estar por allí, pero ahora mismo no tenemos capacidad para montar un viaje o para montar un curso. Y aparte de cursos, yo os podría hablar de sensores o de periodismo, Álvaro os podría hablar de primaveras o de vídeo, pero yo, no sé, sería un poco en postura, ¿no?, dar nosotros un curso de fotografía más allá de lo básico. Nosotros podríamos hacer igual, explicar cómo sacarle partido a una cámara, configurarla, por ejemplo, pero no somos grandes fotógrafos. Sobre todo Iker, que es muy normal. Pero lo bueno es que conocemos a grandes fotógrafos. Entonces, nuestros cursos serían con grandes fotógrafos. Nosotros no queremos venderos motos de... Aprende a usar tu cámara, sé feliz con no sé qué, no sé qué. Igual lo acabamos haciendo, ¿no? Pero, bueno, preferimos dejar que... Hola, hola, hola. Preferimos dejar que sean los que saben los que lo hagan. A ver, siempre decimos lo mismo. Es que luego a la vuelta de septiembre volvemos con energías renovadas, pero empieza rápido tal vez la locura de presentaciones y tal. Nos estamos, lo hemos dicho antes, lo hemos dicho antes, estamos planteándonos hacerlos en el estudio donde estamos ahora, que es un espacio estupendo, en Lightbox Estudios Barcelona, montar ahí cursos. Porque además hay una persona que sabe mucho de fotografía y que también podría dar algún curso de iluminación. Veremos, veremos, pero nos tenéis que demostrar también interés. O sea, decir, oye, sí, sí, yo me apuntaría, yo tal, yo cual. Ya está. ¿Otra pregunta? Venga, otra más. Mira, esta es sencillita, ¿no? Sí. Cámara Bridge. ¿La lees tú, la leo yo? Venga. Venga, tú y yo. Va, venga yo. Me llamo Jorge y soy de Barcelona. Hola, Jorge. Hace unos meses que sigo vuestros vídeos en YouTube sobre cámaras y la verdad es que me parecen muy buenos. Solo unos meses y le vamos a contestar. Ya, no sé si tú lo mereces, ¿eh? Estoy pensando en comprarme una cámara Bridge. Cámara Bridge, todavía existen. Pero ya no se llama así, ¿no? No sé, compacta. De zoom largo. De zoom largo. Para empezar a hacer fotografía y vídeo más profesional y de mejor calidad. Sin embargo, son todas las opciones que de momento he barajado estas tres opciones. No son tantas, ¿eh? En realidad. No. La Panasonic Lumix FZ2000. La Panasonic Lumix FZ1002. Y la Sony Cybershot DSC-RX10-3. Hostia, la FZ1002, claro. Había una FZ1002. O sea, hubo primero una FZ2000 y luego una FZ1002. A ver, depende. La más completa de todas estas yo creo que es la RX10. También es con diferencia la más cara. Sí. Tiene esa que más tú tienes. ¿A cuánto estará ahora la Sony RX10-3? Si no me equivoco, tiene un 24-202-8. La RX10-2 seguido. Continua, el 2-8. La FZ2000 es la que tiene efectos NDs y demás. Está muy orientada. Bueno, ¿se puede comprar la RX10-3? Está por 800... No, eso tiene pinta de ser... No, eBay, bueno. Tampa, de ser... Ah, no, sí, 1000. 1000 y poco. 1000 y... Entre 1000, 1200, 1300. No me pongas todo aquí enlaces patrocinados como los amigos de cierto blog. ¿Cómo ves esta cámara? En plan, en Hong Kong, por no sé cuánto. 1000 y algo, 1000 y algo. 1100, 1200 euros. Ah, bueno, se ha moderado. Y tiene un... ¿Qué tiene esta? 24-240-F28. 28 continuo. Entonces, la FZ... Ah, no, 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 calla. Eso es la 2. La 2 es un 24-240-F28 continuo. Y la 3 tiene un 24-600. Es verdad, es verdad, es verdad. Ojo, pedazo de zoom 284, eh. Vale, vale, esto ha cambiado. Mírate la 2, por cierto. Porque igual la 2 está muy de precio. La 2 es un poco más barata, 900 euros. Ah, tampoco hay mucha diferencia. Pero puede ser una buena opción. Y si no, yo... O sea, si puedes ir a por la Sony... Porque además la Sony está mejor construida que la Panasonic. Yo esto recuerdo... Sí, es un poco como más... Tiene algunos detallitos interesantes. Tiene anillo de diafragmas continuo para el vídeo. Continuo. Que puede ser clicclicable. Exacto. Y la FZ2000 está muy pensada para vídeo. Si no recuerdo mal, porque tenía ahí como su menú para filtro ND. Y si no, la FZ1000. De calidad de imagen piensa que todas llevan el mismo sensor. Una pulgada y 20 megapíxeles. Es que lejos de eso, lo que hay son cámaras muy para aficionados. Sí, o sea, has elegido bien. Sería entre estas. O sea, que yo me iría por estas dos. Y Álvaro nos va a leer la última pregunta. Y nos vamos a playa, ¿no? Venga, me llamo Ignasi Robleda. En su momento colaboré con una aportación puntual de 20 euros. Que no sé si me dará la opción a pregunta. Por supuesto que no. Por cierto, hay gente que estáis colaborando en... Es verdad, con el... En Paypal. Y claro, que luego no entres en los sorteos y no tenemos una vía de comunicación directa. Por eso propusimos Patreon. Nunca lo decimos, pero muchas gracias que de vez en cuando nos hacéis unas aportaciones directas o puntuales y tal y cual. Y que cualquier cosa... Y los que estáis pagando el Fotolariano Super... ¿Cuál es? ¿El máximo? ¿El Pro? El Limited Edition. El Limited Edition. Que nos ha escrito uno antes. Que sepáis que estamos esperando a que vengáis un día y vayamos a comer y esas cosas. Y buscamos hueco a partir de septiembre, de septiembre a fin de año. Que ya sabemos que había que cumplir un año y tal, pero bueno, lo podemos seguir haciendo ya. Bueno, pero como así, el año se cumple en diciembre, más o menos. Si luego os borráis, os partiremos las piernas. Sí. Bueno. Pues esto. Con la aportación o sin aportación puedes preguntar. En cualquier caso yo hago la pregunta y Dios, entre paréntesis, Iker y Álvaro dirán. ¿Qué malos sois? El único Dios es la llama. Me gustaría saber si hoy por hoy pueden compararse con pactas de calidad premium que se mueven sobre 600 euros con reflex de formato completo. Las X de Fuji APS-C con buenas ópticas F2 pueden compararse con una Nikon y un Sigma F1.4 o todavía la diferencia es grande. Ah, hostia. Es que, claro, ¿en qué? ¿En qué? Yo creo que sí, a nivel de calidad óptica y tal, muchas veces tiene una cosa muy buena que es que la óptica está súper mega optimizada para ese sensor en concreto. O sea, el conjunto, ¿no? Está todo aprendido. A repetir las cositas que siempre digo yo así como para que parezca que sabemos. Sí, sí, tal cual. En una foto controlada con buena luz y demás va a ser muy parecido. Incluso, a ver, el Sigma este 1.4 no sé de cuál estás hablando en concreto. Supongo que algún ARU, un 35 y tal, estará muy bien. El tema es, a la hora de la verdadza, a la hora de trabajar, la polivalencia que tiene puede tener un sistema de ópticas intercambiables, formato completo, o si vas a trabajar con poca luz, subir el ISO, es decir, este tipo de cosas te van a dar más juego un sistema como este que dices de, pues, no suena a formato completo, no sé si dices algo... Con un Sigma F1.4 AR, claro, es que... Pero claro, si tú comparas una calidad de imagen de una X100, por ejemplo, de Fuji, con una... en una foto, en la mañana de fotos no vas a notar diferencia, no, no. Pero claro, creo que la comparación es... Porque, por ejemplo, dices aquí, claro, yo estoy muy contento con una RGR2, que conocí otra vez vuestro, pero no estoy muy contento con la Lumix TZ100, que no me da la queda de la esperada. Bueno, si estás hablando de una compacha con tamaño de una pulgada. De una pulgada. Ah, ya, sí. Estamos hablando de compachas APS-C, de una pulgada. Pero yo creo que no me obsesionaría con que sí es comparable o no. Es decir, te da lo que tú necesitas. Exactamente, ese es el rollo. Y si no te da lo que tú necesitas, esta Lumix, preguntas... ¿Y la LX100 en micro 4 tercios? Pues te va a dar bastante más de calidad, de rendimiento a ISOs altos, de rango dinámico, pues posiblemente que la TZ100. Sí. Pero... Claro, preguntas aquí. ¿La LX100 en micro 4 tercios de Panasonic puede compararse con la RICO? Sí. La RICO va a estar un poquito más optimizada, va a dar una calidad de imagen. ¿Por qué? Porque piensa que la RICO, por ejemplo, no tiene zoom. La LX100 sí. Con lo cual, lo que decía Álvaro, es que no es que el objetivo esté optimizado, es que esa focal está optimizada, con lo cual el rendimiento va a ser excelente. Pero, en serio, no te obsesiones con esto. O sea, no te obsesiones, a no ser que seas de los de sacar la lupa y tal, no... Y si quieres algo parecido a la RICO y que siga siendo pequeño y tal, pues también tenés la opción de comprarte una Sony de las E6000 o una XE3 que ya recomendamos en un vídeo de... Sí, que nos pides actualizaciones de mejores cámaras de viaje y tal y cual. Sí, de seis fotógrafos. Hemos hecho el de mejores cámaras para youtubers, que nos hemos adelantado un poquito, ¿no? Sí. Porque ha sido sacar el vídeo y Canon y Sony han sacado dos cámaras que son perfectas para youtubers, ya lo podemos poner en una actualización o algo. Y con esto, ahora sí, ahora sí, ahora sí, cerramos todo, las llamas y nosotros nos vamos... A ver, déjame comprar si estamos grabando bien, porque no sé, ya que estamos aquí cantando victoria. Nos vemos unos días de vacaciones, volvemos en septiembre, os dejamos con un montón de vídeos que hemos dejado listos, preparados, más vídeos interesantes. No relleno, hay alguno de nosotros ahí, bla, 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 que os gusta moguion. Y en septiembre volvemos con pilas cargadas, con más llamas, con más vídeos, con más cosas y con más cafés y con más de todo. Así que, buen verano, reflexionar sobre estas cosas que contaba Álvaro y nos vemos a la vuelta. A pasarlo bien.